Venezuela se convirtió para los Estados Unidos de Norteamérica en un laboratorio de guerra híbrida y es en el aspecto económico donde han centrado su estrategia creando escasez, desabastecimiento y como consecuencia de ello, una gran especulación en los precios colocándonos en una situación de hiperinflación que distorsiona y cercena las posibilidades de pronta recuperación y estabilidad económica. Ese particular ataque que recibimos en el área económica ha generado varias hipótesis para contrarrestarlo y superarlo e incluso varios diagnósticos que se contraponen dentro de las mismas fuerzas que apoyan la revolución. Por un lado, hay quienes consideran que la crisis se supera con las clásicas recetas capitalistas liberales como reducción del gasto público, eliminación de controles, pactos con las grandes corporaciones, flexibilización laboral y una política de incentivo a la producción con subsidios, entrega de divisas y reducción de los impuestos. Lo cual provocaría que los grandes productores, distribuidores y comerciantes dinamicen y saquen a la economía nacional de este atolladero. Visto así, como lo plantean algunos economistas de izquierda, hay que concluir que no hay guerra económica, sino políticas internas que condujeron a esta crisis y que la intervención exterior ha sido más una excusa propagandística que una realidad. Además, podemos concluir también de quienes mantienen esa tesis, que se trata es de curar a la sociedad capitalista que heredamos y no de transformar en su totalidad los cimientos que la sostienen y construir un nuevo modelo económico y sobre esa base una nueva superestructura social. Por otro lado, hay quienes están convencidos que la superación de esta crisis pasa por contrarrestar el ataque externo con medidas audaces, ya que las recetas liberales no están diseñadas para tiempos de guerra ni para transformar la sociedad capitalista. Tales medidas deben atender lo urgente, a la par que se avance lo importante, y lo importante es la creación de un nuevo modelo económico y de sociedad. Muchos de estos ya han hecho sus propuestas. El rumbo lo determinará la síntesis que surja de esta contradicción en el seno de las fuerzas revolucionarias. Estamos transformando la sociedad y toda transformación profunda tiene sin lugar a duda un elemento de ruptura, un elemento de complicación, llamémoslo así, un elemento de violencia también. Porque el parto, el nacimiento es violento. Y lo importante es la creación de un nuevo modelo económico que sustente una nueva sociedad. Una sociedad donde no vivamos más nunca de esto que estamos viviendo hoy. Una sociedad donde la solidaridad, aunque a muchos les suena eso muy fuerte, la solidaridad sea la base del estímulo en la economía. No sea el egoísmo el que mueva, como decía Adam Smith, que mueva los motores de la economía y de la sociedad. Sea la solidaridad quien los mueva. Son valores. Miren, los socialistas y los capitalistas, su principal diferencia, créanlo, su fundamental diferencia es ética. La solidaridad es ética. El socialista critica fuertemente las desigualdades y los robos que se generan dentro de la sociedad capitalista, dentro del sistema capitalista. ¿Ok? Eso, es que acaso eso es malo, transformar esa... Y no se trata de revisar el capitalismo para hacerlo más humano. O ese capitalismo, no sé cómo es que lo llamó María Corina, popular, unas cosas locas esas, cosas locas. El capitalismo es capitalismo, señores. El capitalismo tiene hoy a más de la mitad de la población del planeta en extrema pobreza. 800 mil millones de seres humanos, casi mil millones de seres humanos muriendo de hambre, literalmente. Eso lo tiene el capitalismo en el mundo. Hay que transformarlo. Y nuestra sociedad, y en Venezuela, se está haciendo ese gran esfuerzo. Y creo que lo podemos lograr, y creo que lo vamos a lograr. Que nosotros tengamos el fenómeno inflacionario o hiperinflacionario, podemos explicar los problemas de por qué no tenemos alimento, o por qué los alimentos están caros, por qué el salario no alcanza, el problema de la escasez de la medicina, el precio de la medicina, el problema del transporte, etc. Nosotros hemos, producto de las contradicciones que nosotros pudiéramos denominar normales o clásicas, entre dos modelos de concebir la sociedad, y más que concebir la sociedad, entre dos modelos de cómo nos relacionamos las personas, los hombres y las mujeres que habitamos en este país. Producto de esa confrontación, se ha generado un proceso hiperinflacionario. Con esto lo que quiero indicar es que no hay racionalidad económica, no hay razones de índole económica que puedan explicar la hiperinflación. Las personas que, o los economistas, los intelectuales que alegan que la inflación se debe a un problema de crecimiento de la masa de dinero, o de la masa dineraria, la cantidad de dinero que el Estado, los bancos, entre los imprimios... La famosa teoría monetarista de la inflación. No pueden demostrar que la causa de todos los males, por darle un nombre general, de los problemas económicos que están padeciendo la sociedad venezolana, el venezolano de pie y a pedal, el que con su salario cobre el 15, cobre el último y tiene que comprar los alimentos, tiene que comprar ahora, próximo a los dos meses, los útiles escolares, es producto del crecimiento de la masa monetaria. O de que el dinero, o que el gobierno nacional, esté imprimiendo más dinero. Eso no se puede mostrar. Cuando nosotros decimos que no tiene una racionalidad económica, que no tiene una explicación estricta económica, estamos ubicando el problema en la paridad cambiaria. Hay una relación entre el bolívar y el dólar que no obedece a cálculos económicos que tengan que ver con los costos, con el dinero en circulación, que diga que esa es la relación entre el bolívar y el dólar. O sea, el resultado, el precio, no deriva de esa relación natural que debería del mercado. Ni de la oferta, la demanda, ni de nada de eso. Eso obedece a una lógica política. Al país le han impuesto una paridad cambiaria, ahorita creo que está sobre los 3 millones de bolívares. Cuando tú haces los análisis económicos, tú comienzas a sacar cuentas, eso no da. A lo sumo, a lo sumo eso está hoy. 50 mil bolívares, un dólar, a lo sumo. Y si eso lo traslada uno al cálculo de los precios, etc., no son los precios actuales. Entonces nosotros estamos proponiendo el bolívar oro soberano en este sentido. Nosotros a la propuesta del gobierno nacional del bolívar soberano, lo único que le hemos añadido es la cuestión del oro. En este sentido, nosotros tenemos que tener un bien donde nosotros apalanquemos, respaldemos el bolívar, donde lo respaldemos. Y el único bien, en el caso de la sociedad venezolana, en el caso de la situación económica que nosotros tenemos, es el oro. Nosotros tenemos 172 toneladas de oro en las jóvenes del Banco Central de Venezuela. Venezuela, nosotros producimos artesanalmente un promedio de entre 8 y 9 toneladas de oro mensualmente. Esto te da al año alrededor de 100 millones, 100 toneladas de oro. Eso cuando tú sacas la cuenta, tú lo relacionas con la cantidad, el porcentaje de la población venezolana, eso es una riqueza tangible, real. Si nosotros logramos apalancar el bolívar en oro, eso tiene además una ventaja adicional, que es la más fuerte. El oro, el precio del oro no es manipulable. Porque el precio del oro está fijado internacionalmente, lo fijan... O sea, por lo menos es más difícil de manipularlo. Muy difícil de manipularlo. En cuanto al precio, es muy difícil. Como toda materia prima o como toda mercancía o como toda comodidad puede ser que baja. Nosotros, con esta propuesta, nos tenemos que salir de la relación bolívar-dólar. Porque es la relación bolívar-dólar la que está marcando nuestra paridad cambiaria. Quien quiera rebatir esta propuesta nuestra, lo que tiene que demostrar es cuál medida puede, en lo inmediato y a largo plazo, fortalecer el valor de la moneda nacional. Cuando decimos que es político, tiene que ver con esto. Históricamente, el primer ataque contra una nación es destruir su moneda nacional. Tú destruyes la moneda nacional y no hay exageración ninguna, tú destruyes el alma de una nación. Destruido, por eso es que está pasando todo este proceso, yo no diría de desmoralización, sino de desconcierto. Porque la gente la atacaron donde nos duele. No tanto en cuanto a poder adquisitivo que eso pega, sino en la identificación que uno tiene con la moneda de su país. Cuando eso te lo tocan, cuando te tocan ese valor, bueno, tú reaccionas que tu moneda no vale nada, que no vale defender la patria, etc. Eso es previo al ataque de destruir la sociedad venezolana. This is a homoage beat. This is a homoage beat. Gracias por ver el video.